En el mercado de abastos, principal indicador de precios de las frutas y legumbres que se comercializan en nuestra región, se dio a conocer que los precios de las frutas y legumbres se mantienen con un ligero incremento a pesar del aumento en los precios de las gasolinas y el diésel, e incluso en algunos casos han bajado drásticamente los valores, como es el caso del tomate y los chiles, en lo que se refiere a las frutas. La manzana mantiene su valor entre los 25 a 35 pesos el kilogramo, dependiendo de la variedad y el tamaño del fruto. Actualmente el precio más caro es el del mango que apenas está iniciando su cosecha en los estados productores del sureste mexicano. En lo que hace a los cítricos, principalmente la naranja, toronja y mandarina, los valores están moderados en relación a meses pasados y es que también es temporada de estos frutos y su traslado hacia nuestra región no es mucho, considerando que la zona citrícola de Nuevo León está muy cerca. Por lo que hace a las verduras, el precio del tomate en sus variedades guaje y bola se encuentra muy bajo de hasta 5 pesos el kilogramo, cuando hasta hace dos o tres semanas máximo su valor era cercano a los 20 a 25 pesos. Lo mismo sucede con la variedad de chiles, tanto serrano como el jalapeño que también han registrado un incremento en sus precios, lo que es muy favorable para las amas de casa que así por lo menos ven un ahorro en su bolsillo y en el caso de la cebolla el precio de este producto sí se encuentra arriba de los 20 pesos el kilogramo. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.